Buenas tardes, mi próxima presentación es para ustedes. Proxima presentación es para ustedes. Ahora está programado de los presentes de Evo. Bien. Y el concurso. Imagínense. Claro. Hay que gastar ese colaborador. Es un poco complicado. Pero seguramente los chicos van a quedar. ¿Cómo van a quedar? Van a contar los temas más, me parece. Los escuchamos, chicos. Yo soy de vuelta, después se ve la ausencia. Igual que la carambe, el sol del vendamar. Hoy me traigo mil canciones, como de mi vida siempre. Recuerdo de pobres de mi cana madera. Hoy me traigo mil canciones, como de mi caseta. Comienzo de pobres de mi cana madera. Hoy me hizo tu canto. Hoy me hizo el camino. En todas las líneas, el cuerpo me faltaba. Al pie del calicato del mundo, ¿cuánto pasa? Yo me hice nada. La cresta de Sousa. Al pie del calicato, la luna va. No lo pasaba, eso me serenata, la presa deshosa. Tu amor es una estrella, con vueltas de guitarra. Las manos que me alucinan en mi otra comunidad. Hacerme de la piel a la recasión, de fe y de mi alma. Son mi ropa cautiva, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, la dueña de mi alma. Las manos que me alucinan, que me besa y se va. Escuchas que mi brillo se están en acogados. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. Hacerme de la recasión, la dueña de mi alma. Hacerme de la recasión, que me besa y se va. ¡Suscríbete al canal!